Hola chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en el que están viendo este video. Bueno, hoy día es miércoles prácticamente, porque son las clases del miércoles. Bueno, primero antes de empezar la clase, tengo que agradecer a este grupo de alumnos, un combinado de primeros, segundos, terceros, unos cuantos chicos de academia que me hicieron el favor de, digamos, probar una iniciativa mía, ¿no? Algo nuevo, que si lo aprueban, porque tienen que aprobarlo, además que todo el estado lo tiene que aprobar, se puede aplicar, ¿no? Y digamos que eso no significa que, eso significa que, digamos, tú vas a tener una idea de cuánto estás aprendiendo. A eso vamos, a cuánto, una cosa es que yo, o todos los profesores, hagamos clases virtuales, tú estés atento, o de repente no lo estás, solamente adelantas el video, y solamente te vas a la parte de la tarea, ¿no? Y solamente haces la tarea nada más, ¿no? Bueno, no se trata de eso, ¿no? Se trata también de tener una idea de cuánto tú estás, digamos, aprendiendo, ¿no? Entonces, para eso, para eso, bueno, ¿quién les habla? Yo soy especialista en TIC, de aprendizaje, ¿no? O sea, cuando te hablo de TIC, de aprendizaje, te hablo de plataformas educativas, programas, ¿no? Entonces, más o menos, me atreví, porque siempre quise probarlo, prácticamente esos chicos fueron como una especie de colegio de India, por eso le agradezco mucho a probar este nuevo programa, ¿no? Y, bueno, gracias nuevamente, le agradezco mucho, pero ese programa, más que todo, más que todo, que, digamos, yo no quiero que ustedes se sientan ya acorralados, ni hostigados, ¿no? Dios mío, el profesor va a saber que no hago nada, de repente, va a saber algo malo, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tú sepas o seas consciente de cuánto conocimiento estás asimilando, ¿no? Cuánto conocimiento estás asimilando. Y ese es el inicio de un programa nada más, ¿ah? Ese programa, no, 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 ¿no? Hay otros programas que son más interactivos, pero, bueno, yo pienso que ese programa está bien para secundaria, ¿no? Para secundaria, he visto otro, un poquito más bonito, que lo voy a poner en práctica, ¿no? Y yo le voy a rezar mucho para que lo pruebe en este programa, porque si no, sería interesante, ¿no? Más que todo, para que tú conozcas tu nivel, porque, más que todo, abro por esos chicos de academia, que prácticamente se les están dando temas duros, conocimientos duros, pero que la parte de las preguntas, como que ahí hay un describe, ¿no? Y algunas mamitas también me han pedido, pues, ojalá que no baje el nivel de academia, ¿no? Entonces, por eso, embranté, o traté de poner eso, ¿no? Y aquí ves algunos que han probado el experimento, solamente les he colocado dos preguntas nada más, ¿no? Bueno, entonces, creo que la mayoría ha sabido bien, o se han pasado las preguntas, bueno, eso también, ¿no? Pero, yo no creo que se venga a la mente, no puedo prajear este programa, solo por curiosidad, en ese programa no se puede prajear. ¿Por qué? Porque, supuestamente, yo bloqueo el programa para que cada uno haga en un determinado tiempo, ¿no? Porque algunos alumnos chistosos, que me he dado cuenta, se demoraban en responder dos preguntas para marcar, ¿no? Entonces, seguramente han estado buscando en internet y ya lo han colocado, lo han marcado, ¿no? Entonces, no, ese programa tiene una especie de seguridad, ¿no? Pero que yo no le he puesto porque más o menos está en fase de prueba, ¿no? Al menos para los alumnos, ¿no? Pero, si tengo la suerte de que la prueben, ya normala, recuerden que si este programa se utiliza, no significa que el alumno va a salir perjudicado, ¿no? Este programa tiene la intención de saber cómo estás tú asimilando los conocimientos que se te dan, ¿no? Esa es la preocupación de los profesores, ¿no? Entonces, más que todo, mi preocupación mía, ¿ya? Y, además, el colegio trata de brindar un buen servicio, ¿no? Un servicio de calidad, o sea, prácticamente ya tenemos o estamos teniendo nuestra clase y ahora estas pequeñas prácticas, ¿no? De repente podemos usar el Zoom también, ¿quién más, no? Porque todos hablan del programa Zoom, que es para las reuniones, algunos dicen asesoría permanente a los chicos para ver cómo están, ¿no? Pero a veces yo también me pongo a pensar... Algunos, algunos que pagan la familia me han dicho, asesor, yo no tengo internet, yo consumo megas. Me pongo mis 10 bolsitos, mis 5 bolsitos y me duran mis megas, ¿no? Y eso también es un gasto, ¿no? Entonces, eso también yo lo hacía antes, ¿ah? Yo también me ponía mis megas, ¿ya? Ahorita estoy cargando mi celular, no puede ver acá, lo estoy cargando porque la batería está muerta. Pero antes yo me ponía, pero luego me di cuenta que me salía más cómodo pagar 30 soles por redes sociales ilimitadas por un mes, ¿no? Y descarga, sí, al descargar, sí, ahí sí tienes tu límite de 5 megas, ¿no? Pero las redes sociales son limitadas, ¿no? Entonces, bueno, eso depende del... Hay que también ver la forma de economizar también, pero a veces también me ahorca y cuando me viene la factura... No, entonces esperemos que poco a poco todo se mejore porque el gobierno ya está dando las pautas para cómo llevar una clase virtual, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, estamos mejorando. Los profesores ya estamos ahí full pila, ¿no? Entonces, hoy día ha sido un día muy importante. Agradezco a este grupo de alumnos. Ahora, más que todo, me gustaría saber cómo estás tú. Que te sientes bien, ¿no? Recuerda que la salud es importante, ¿no? Entonces, espero que estés bien y que todo vaya bien, ¿no? Recuerda que cualquier consulta o duda, puedes dejarlo en los comentarios. Tú sabes que si es en el día, yo te voy a contestar, ¿no? En la tarde también porque estoy full, full metido. Hasta tengo miedo de ver cuándo recibo de luz me va a venir porque paro siempre conectado, ¿no? Y si no te contesto es porque más o menos no es difícil hacer clases virtuales, ¿no? Voy a hacer un video aparte, así como hice hoy día. De repente algunos lo han visto, otros no. Porque ese video fue exclusivo para la secundaria. ¿Cuáles son los pasos para hacer una clase virtual, no? ¿Qué hacemos nosotros para hacer, al menos en mi caso, no? Bueno, espero que estés bien y vamos allá. Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes. Dependiendo de la hora en que se estén viendo este video, hoy día, miércoles, vamos a hacer lo que es la clase de clases civiles, ¿no? Entonces vamos a ver algunas partes. Vamos a ver sobre algo, digamos, que encaja con lo que está pasando ahora, ¿no? El clima, ¿no? ¿Cómo está el clima? A ver, ojalá puedan ver este esquema, ¿no? Que no me lo hacen saber en la caja de comentarios, ¿no? Dice, el clima, dice, una vez una alumna, antes de empezar, me pidió un, digamos, profesor, no tiene un programa donde se hagan los mapas conceptuales con conectores, ¿ya? Entonces acá estoy preguntando, ¿no? Aunque no, bueno, es un poco más tedioso, más trabajoso, pero bueno. Ya, el clima. Son cálidos, son temprados y son fríos, ¿no? Son cálidos, ¿ya? Acá, propios de las zonas de baja latitud, o sea, los que están en los trópicos, ¿no? Aquellos que están cerca de los trópicos son de zona cálida, ¿no? Y van a depender clima ecuatorial, ¿no? Clima tropical, ¿no? Dice, temprados. Es la costa central. Se va a dar desde Chile y la región del sur de Argentina. Todo eso va a ser temprados, ¿no? Son de variedades. Temprado continental y temprado marítimo, ¿no? Según las aguas, ¿no? En el caso del clima frío, dice, sus formas son debido a las latitudes y las montañas, ¿no? Que van a influenciar en las zonas, ¿no? Lugares donde, a veces las montañas tienen la función de, digamos, protección. Nos protege contra los vientos, ¿no? Pero en las zonas donde están montañas, ahí es la preocupación, ¿no? Los climas, dice, están influenciados por la latitud, la altitud, las corrientes marinas y los acantilados o ciclones, ¿no? Esta es la primera parte. A ver. Este mapa, no se copia, este mapa, solo este. Ya, este mapa no se copia, ¿no? Es como, digamos, una especie de introducción, más o menos porque tengan una idea, ¿no? Es opcional. Si quieres copiarlo, ya, buena hora, ¿no? Dice aquí, ¿no? Tenemos aquí factores atmosféricos y el medio geográfico, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Nos dice importancia, ¿ya? Y luego están los elementos, ¿ya? ¿Qué están los elementos, no? La temperatura, la humedad, la precipitación, la presión atmosférica y los vientos, ¿no? Primero vamos a la importancia de los, la atmósfera, ¿no? Dice, la superficie terrestre está rodeada por la atmósfera, ¿ya? Los fenómenos meteorológicos incluyen, influyen en la actividad humana, ¿no? Digamos que si hay zonas frías se van a desarrollar diversas actividades y si hay zonas cálidas también se van a desarrollar diversas actividades, ¿no? La tropósfera, que es una de las capas de la atmósfera, serán los fenómenos meteorológicos, ¿no? La tropósfera es la primera o la última capa de la atmósfera. A ver, ¿qué me puede decir? Más o menos tengo una idea, ¿no? Es la primera capa, ¿no? En la primera capa se dan los fenómenos, ¿no? Como lluvias, lluvia con nieve, granizo, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, ya? Vamos a ver, importancia de la temperatura como elemento del clima, ¿no? La temperatura nos da grados de calor atmosférico, nos va a proporcionar esa información, ¿no? Qué tan caluroso es y de eso, y en base a eso nosotros nos vamos a preparar, ¿no? Proviene de la energía solar, ¿sí? La temperatura proviene de la energía solar, por eso que ahora que la mayor parte de la capa de ozono se está debilitando, digamos que hace más calor, ¿no? Por eso yo, prácticamente en lo personal, me choca el verano, ¿no? Yo prefiero más el invierno, yo, porque no te concentras, mira, las clases virtuales, yo las grabo a partir de las 8 de la noche, hasta las 2 de la mañana, o 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento más a gusto con el frío que hay, en la mañana no me dedico a otras actividades, ¿no? Dice, la temperatura varía por los movimientos de rotación y traslación, ¿no? En el caso de rotación, el día y la noche, y el traslación, no, en el caso del movimiento de rotación es el día y la noche, y de traslación son las estaciones, ¿no? La humedad, dice, cantidad de vapor del agua que contiene la atmósfera, ¿no? Es importante, mientras más calor haya, digamos, va a ser la evaporación de las aguas y el viento va a llevar esa humedad, ¿no? A los lugares, ¿no? Por eso que las costas del Perú son húmedas, ¿no? Y las paredes a veces se corroen, se caen a pedazos por la humedad, ¿no? Es alíptica, ¿no? Dependen de la temperatura del aire, ¿no? Claro, la humedad depende del aire para ser llevada, ¿no? Precipitación, ¿no? Puede ser líquida, lluvias, sólida, cuando es el granizo, según la temperatura, lluvia o nieve, ¿no? Lleve, nieve también es agua sólida, ¿no? La precipitación atmosférica, dice que acá, es la fuerza que ejerce el aire en la atmósfera, ¿no? Están relacionadas con la altitud y la temperatura, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Según la zona donde hay más aire, ¿no? En este caso la altura, la altura, hay zonas altas donde la presión atmosférica se siente y las zonas bajas que están cerca de la costa no se sienten tanto, ¿no? Sus variaciones son aire frío en las zonas altas y aire cálido y húmedo en las zonas bajas, gracias a Dios. Por eso la mayoría vive en Lima, ¿no? Está, no está a una altura muy alta, o sea, la temperatura es ideal, ¿no? El calor, jamás lo perjudica. Los vientos, dice ahí, formadas por masas de aire que se desplazan, ¿no? Se mueven desde zonas de alta presión a baja, ¿no? Desde arriba hacia abajo vienen lo que son los vientos, ¿no? Ya, bueno, a partir de aquí sí tienes que copiar, ¿ya? Esto sí es importante. Recuerda que la tarea es copiar, ¿no? Ojalá que puedas copiar en este esquema, ¿no? Sería ideal, ¿no? Este es el esquema central, de acá depende todo, ¿no? Climas en el Perú. Ya, hemos visto los factores, ya, y ahora vamos a ver exclusivamente el clima. Factores climáticos que influyen en el clima del Perú. Tenemos primero la cordillera de los Andes, ¿no? Que es una especie de barrera que nos protege de los vientos del Atlántico, ¿no? Ahora, la cordillera oceánica peruana, el anticiclón del Pacífico, la contracorriente oceánica, anticiclón del Sur, ¿no? Y del Ecuador, ¿no? Todos esos, ¿no? Pero esa es la más importante. Ahora, según esto, ¿ya? Van a venir los tipos de clima. Número uno, clima semicalio, muy seco o desértico, o sea, acá hace calor, se siente la sequedad, ¿no? Te golpea, te puede dar soroche, se da en la costa desde el nivel del mar hasta los 200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Acá se dan pocas precipitaciones, por eso que no llueve mucho en la costa, ¿no? Luego sigue el clima cálido, muy seco, ¿no? Desde la costa hasta los 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Más o menos aquí tenemos una temperatura de 24 grados, ¿no? Este es el clima, ¿no? El clima ideal. Luego tenemos aquí el clima temprano subhúmedo, o sea, no es tan húmedo, es suavecito, ¿no? Se dan las zonas andinas, se dan entre los 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura llega a 20 grados, frío, ¿no? Bueno, una parte de chalequitos y ya te lo saco, ¿no? Depresiones, precipitaciones se dan a partir de los 500 a 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora, la parte fría, el clima frío, ¿no? En esta parte están los valles interlandinos, se da a una altura de 3000 metros, 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Las temperaturas frías llegan a los 12 grados centígrados, aquí sí te mueres, ¿sabes? Al menos yo me muero, es frío. El clima rígido o de la puna, pocas veces he ido de la puna, aunque no lo creas, ¿ah? Porque en la puna hay temporadas que hace calor, no tanto frío, y hay temporadas heladas, por eso a veces se puede ir, ¿no? Quedando desde los 4000 a 500 a 5000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es 6 grados centígrados, ¿no? No, acá sí, aquí a partir de las 6 ya es de noche, ya 6, 5 ya tienes que estar metido en tu choza, porque si no, te vas a congelar, ¿no? El verano es lluvioso y el invierno es seco, ¿no? No llueve, pero hacen vientos, ¿no? 6, nieve o gelido, gelido, ¿no? Son las por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura baja a 0 grados centígrados, la parte alta, ¿no? Dios mío, a esa gente que viene por ahí, mi respeto, ¿no? Luego viene el clima semicálido, muy húmedo, en la vertiente andina, la temperatura está a 28, aquí ya está como que la parte, un poquito de lo que ha subido y empieza a, de lo que ha bajado, empieza a subir un poco, ¿no? Luego tenemos el clima cálido, húmedo o tropical húmedo, ¿no? Se da en la parte de la selva baja, la temperatura es entre 25 y 30 grados, Dios mío, yo me muero acá, ¿ah? No sé si te hablas dado cuenta, este año el clima no ha sido tan cálido, obviamente que está durando más tiempo, pero no ha sido, el año pasado yo me acuerdo que llegábamos a 32 grados, porque yo tengo un día que lo quito que ve la temperatura, ¿no? Entonces ahí veíamos, ¿no? Que ahora no, más o menos, como que no nos ha perjudicado tanto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, dice ahí. Factores del clima, ¿no? Tenemos aquí latitud, factores naturales, latitud, ¿no? Determinan las grandes franjas climáticas, voy a ponerlo un poquito chiquito porque la lente es chiquita, determinan las grandes franjas climáticas, interviene la forma de la Tierra, ya que es la altura, el movimiento de la relación tiene mucho que ver con esto, ¿no? Latitud y altitud, respecto al nivel del mar, se da la altura, ¿no? Influye en el mayor o menor en las masas de aire, ¿no? La localización también, ¿no? Según el lugar, ¿ya? El mar es un regulador térmico, todos saben eso, ¿no? Saben que el mar absorbe los rayos solares y en las noches frías libera ese calor, ¿no? Y por eso que no hace tanto frío, más o menos en lo que viven cerca de las playas. El clima se refleja en la vegetación, porque hay abundancia. Digamos, donde hay poca, poca, clima seco, no va a crecer mucho la vegetación. En el clima lluvioso, sí va a crecer mucha vegetación, ¿no? La fauna también va a ser influenciada por el clima, ¿no? Los animales van a decidir migrar donde, digamos, la flora sea más próspera, ¿no? Aceptamientos humanos también van a ser influenciados, ¿ya? Recuerden que los huaicos son producto de los ríos, ¿no? Y los ríos se desbordan cuando el clima es, digamos, más lluvioso, ¿no? La actividad económica también va a ser influenciada. Las masas de agua reflejan a la cercanía o lejanía del lugar. Influyen en los comportamientos, la temperatura, la humedad, la precipitación en las masas de agua. Factor determinante, los climas marítimos, ¿ya? Las corrientes marítimas. Y el clima continental que nos toca, como estamos en América. En fin, tenemos ahí dos mares, dos corrientes marítimas, ¿no? Que chocan constantemente, ¿no? La del Atlántico y la del Pacífico, ¿no? Las corrientes marinas, definidas como ríos, pueden ser cálidas o frías. Incluyen sobre las regiones cercanas a los mares. En este caso, la costa, ¿no? Las corrientes marinas van a modificar, ¿no? Tenemos el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ¿no? Factores humanos. Esta es la parte más o menos que quiero que vean, ¿no? Gases de efecto invernadero, ¿no? Ha sido el dióxido de carbono, algo que ha influenciado mucho en el cambio climático. Digamos que gracias a eso, el clima cambia radicalmente. O sea, en algunas partes se hace más frío, en otras se hace más calor. Y eso trae como consecuencia enfermedades a la piel, ¿ya? Que te salgan manchas, ¿ya? Porque si tienes manchas en la piel, ese es un problema que... Y debes ir al dermatólogo antes que sea más grave, ¿no? Tú sabes que últimamente ya antes los adultos sufrían de lo que es daños a la piel, ¿no? Cáncer a la piel se les da, ¿no? Por la acumulación de la radiación durante todos los años. Pero ahora no, ahora hace tanto calor que a los chicos, ¿ya? Desde muy chicos hay algunos casos que se les da cáncer a la piel, ¿ya? Entonces siempre hay que estar teniendo cuidado con el bloqueador, chicos, ¿ya? Pero lo bueno de la pandemia es que hay menos contaminación de petróleo, carbón y gases. Se está utilizando menos debido a que estamos en cuarentena y eso hace que, digamos, la naturaleza esté tomando equilibrio, ¿no? Es la parte bonita. Por eso nomás tengo fe en que esta cuarentena es hora de la naturaleza. Principal contribuyente del calentamiento global, el hombre, ¿ya? El cambio en el uso del suelo también, ¿no? Con asfalto, el concreto, antes el suelo absorbía, digamos, la radiación solar, ¿no? Pero ahora con el concreto el suelo no lo puede absorber y el calor se queda aquí. Por eso que a veces cuando tú tienes tu puerto cerrado, sientes una especie de soroche, ¿no? Como que el ambiente está caliente, ¿no? Alterando la superficie que refleja la luz solar, ¿no? El suelo refleja la luz solar, o sea, choca y luego, ¡fum! Que devuelve al espacio. Esto altera los bosques que generan el oxígeno, ¿no? Muy pronto, quién sabe, nos quedaremos sin oxígeno. Lo bueno es que yo ya viví mi época y no. Por mí que venga lo que sea, ¿no? El problema ya es para ustedes y para sus hijos, ¿no? Los aerosoles, ¿no? A veces cuando ves a esos chicos pintando ahí su grafiti con aerosoles, ¿no? Esos aerosoles afectan el balance, ¿no? Estos son los factores, chicos. Espero que les haya gustado el tema. Digamos que no he enfocado mucho el tema de la contaminación atmosférica porque ya se supone que eso ya es algo superficial, ¿no? Que en Academia no lo toca, ¿no? Al menos no lo he visto en lo que respecta el temario, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ¿no? Espero que estén bien. Muy pronto va a haber una pequeña sorpresa. No se preocupen, ¿ya? Estoy preparando algo grande para ustedes. Solamente para Academia estoy preparando algo. Y no se olviden la... La tarea. La tarea. Copiar los esquemas indicados en el video. ¿No? En el video, ¿no? Ya sabes que hay algunos esquemas que te he dicho que no los copien porque no vas a poder, ¿ya? Es como algo introductorio, ¿no? Entonces, muy pronto, chicos, te viene lo grande, ¿no? Espero que estén preparados, ¿no? Esto es lo que voy a hacer. Se debe a petición de algunas mamitas que me han escrito, ¿no? Y que... Bueno, ellas me piden un poquito de acción. Entonces, vamos a darle acción, ¿ya? Para que ustedes también no se oxiden, ¿no? Recuerden que las clases virtuales van a continuar según el gobierno todo el año, posiblemente. Entonces, eso va a ser en las academias. Eso quiere decir, más o menos, proyectate que, digamos, que en septiembre no va a haber exámenes de admisión de San Marcos, chicos. No creo que haya, de verdad. No creo, no creo. Y ahora, los exámenes de admisión virtuales, eso lo veo bien difícil, porque acuérdense, cuando es presencial, te revisan que no lleves audífonos, porque si es virtual, obviamente que tú vas a poder contratar a esa gente y te va a dar las preguntas, ¿no? Entonces, San Marcos no va a hacer eso. No creo que... Los privados sí. Los privados sí están haciendo exámenes de admisión, los privados. ¿Por qué? A ellos les conviene que haya personal para el dinero, el money, ¿no? Ya verás ya qué clase virtual te darán, no sé, ¿no? Pero yo lo veo bien. Por eso es bueno que uno mantenga tu nivel, ¿ya? Estoy preparando algo grande, ¿ya? Todo depende de que me lo prueben los jefes, ¿ya? Y lo que voy a hacer, lo va a mantener full activos y para que estén listos, porque, ponte a pensar, los que no han postulado, porque San Marcos tiene su examen de admisión dos a veces al año, esos dos grupos que se han juntado, imagínate, el otro año, cuando se habla de la universidad, va a haber un montón de postulantes que van a querer postular, o sea, que van a ser más a más a más a más comida. Por eso tienes que prepararte bien, ¿ya? Por eso que nosotros los profesores del Colegio Cristo Rey de Reyes nos esforzamos para llevar tus clases a otro nivel, ¿no? Entonces, eso fue todo, chicos. Nos vemos.